30. Un espejo. El matrimonio resulta ser un espejo. Cada uno refleja al otro, lo que seguramente es en cierto grado algo doloroso porque ninguno de nosotros puede soportar demasiada realidad a la vez. Una periquita australiana llamada Tweety Pie se vio en un espejo colgado cerca de su jaula y tuvieron que darle tranquilizantes porque la revelación causó que chillara durante la noche, luchara con enemigos imaginarios y se enroscara en una esquina de su jaula. El matrimonio es, para la mayoría de las personas, la primera experiencia de vida común en la edad adulta del cumplimiento diario, ordinario y humilde de las tareas en contacto cercano con otra persona y en dependencia mutua de esa persona. Pocos han tenido que asumir la responsabilidad del día a día hasta que se casan. Un compañero de dormitorio de la universidad puede haber proporcionado un poco de práctica pero el pequeño y delicado cuidado de la casa y probablemente el cocinar o manejar el dinero no estaban incluidos. Estas son duras realidades y si el matrimonio es la primera oportunidad que tienes de enfrentarte a ellas puedes cometer el error de culpar al matrimonio mismo o a tu cónyuge de dificultades que son simplemente parte de la vida adulta. La vida tiene mucha monotonía, nunca has enfrentado gran parte de esto sola y cuando comiencen a enfrentarlo juntos no es de extrañar que las debilidades y el pecado saldrán a la luz. No me extraña que haya sorpresas, te estarás viendo en un espejo. Tú has tenido algo de práctica en las rutinas de la vida, has planificado, ido de compras y cocinado en los últimos dos años y lo has hecho bien. Pero otra cosa es planificar, comprar y cocinar 21 comidas a la semana durante 52 semanas. Has ganado y has administrado tu propio dinero durante muchos años pero tener un presupuesto y cuidadosamente gastar el dinero que alguien más ha ganado y hacer que alcance para los dos durante un mes y luego durante 12 meses del año es otra cosa completamente diferente. Y en tales cosas mundanas serás probada. Te verás a ti misma en este contexto, como no te has visto antes. Te verás a través de los ojos de tu esposo y eso será una revelación. A veces verás faltas en él, es muy probable que estés viendo en él faltas que necesitas trabajar en ti misma. Si estás deprimida notarás que él está deprimido. Si te propones estar alegre puede que te sorprenda la diferencia que hace en tu esposo cuando él tiene un buen motivo para no estar alegre. Podrás crear un ambiente para él de acuerdo con tu actitud y esto es parte de tu trabajo como esposa. El hogar que haces y la atmósfera de ese hogar es el mundo al que él regresa del mundo en el que ha estado en su trabajo. Que sea un lugar de belleza y paz.